...debe ser por mayoría calificada. Así que para cumplir con el estricto cumplimiento de la ley, vamos a proceder a votar si se admite la propuesta de juicio político del honorable diputado Jorge Castellanos o no se admite. Los extremos son los que estén a favor votan sí, los que estén en contra votan no. A votación. ¡Vamos! ¡Guantos! ¡Cuantos! ¡Cuantos miles! ¡Cuantos miles! ¡Cuantos miles! ... Bueno, compañeros, evidentemente no se adquiere mayoría calificada, no procede. Continúe, secretario. Ley de bomberos en su primer debate. ¡Polución! 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 Gracias, presidente. La comisión dictaminadora de la ley de bomberos ha retirado el dictamen anterior y ha introducido un nuevo dictamen a esta secretaría, la cual vamos a dar lectura en su primer debate. Título 1. Generalidades. Capítulo único. Disposiciones generales. Artículo 1. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto regular la función y atribuciones de los bomberos en el territorio nacional, el cual es de interés público, de servicio ciudadano y seguridad nacional. A discusión, el artículo número 1 en su primer debate. ¡Polución! 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 dictaminador de la ley de bomberos Osvaldo Ramasoto tiene la palabra el honorable diputado de Panto Ramaluzo ¡Polucía! 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 momento del primer debate y los... ¡Polucía! ¡Polucía! Disculpen, vamos a borrar la foto, no nos dejan hablar muchachas bonitas, vamos a hacer un peor de banca a pagar la cosa. Dictamen, Congreso Nacional, en cumplimiento con lo dispuesto por el señor Presidente del Congreso Nacional, la Comisión Especial nombrada al efecto para dictaminar el proyecto de decreto presentado a la consideración del Pleno por el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Estado de los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos, orientado al contrato número 174-COCN-DGOP-INCEP-2017, suministro e instalación de grama sintética en campo de fútbol Suyapa, en barrio Suyapa, de la ciudad de Choluteca, departamento de Choluteca. Después de haber analizado íntegramente toda la documentación concerniente, nos manifestamos de la manera siguiente. Bueno, nosotros presentamos el día de hoy un proyecto de ley para llevar a juicio político a los magistrados de la sala de lo constitucional, los cuales no han defendido esto, nuestra carta magna, sino que han sido cómplices, se han comportado como empleados de los intereses más oscuros de este país. Presentamos tres casos, los más evidentes y los más conocidos en Honduras. Caso número uno, cuando Juan Orlando Hernández busca la reelección, violentando uno de los artículos pétreos de esta carta magna. La sala de lo constitucional de sus magistrados no acepta ningún recurso de inconstitucionalidad. Caso número dos, cuando en este Congreso se cambia el fondo de la ley, del presupuesto de la República de 2018, a través de una fe de ratas, que hasta un niño de primaria, de español, les puede decir que una fe de ratas es para cambiar la forma de algo, no el fondo de una ley. La sala de lo constitucional declara sin lugar todos los recursos de inconstitucionalidad que se presentan. Pero ahora, que los corruptos presentan un recurso para declarar inconstitucional a la Masi, ahí sí responde la sala de lo constitucional, quitándole a la Masi el único instrumento que tiene para perseguir a los corruptos de este país, al quitarle la UFSI. Entonces, los señores de la sala de lo constitucional deben de ser llevados a juicio político. Y usted vio, los del Partido Nacional votaron en contra del juicio político, porque ellos protegen las redes de corrupción que ellos dirigen. Pero la oposición, nos unimos y decimos, estamos cansados de tanta corrupción. ¡Corrupción! ¡Corrupción! ¡Corrupción!